¡Hola a todos! Bienvenidos a Cómo Come. Mi nombre es Diego y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una causa rellena de pollo. Espero les guste. La causa es uno de los platos más tradicionales de la cocina peruana y es hecha a base de papas amarillas y ají amarillo. La verdad puede ser relleno de cualquier tipo de proteína, en este caso lo vamos a rellenar de pollo, pero también vas a rellenar de pescado, marisco, cangrejo, así que esa es su elección. Para empezar con la receta vamos a sancochar estas papas amarillas. En este caso estoy usando papas guairo, que son súper populares aquí en Perú y son súper fáciles de encontrar en cualquier mercado o supermercado. La vamos a sancochar a partir de agua fría y la vamos a llevar a este hervor, pero hay mucho cuidado con las burbujas porque si sale muchas, su papa cuando esté cocida se va a comenzar a desmoronar, así que cuidado con eso. Ahora el siguiente paso de la receta, mientras las papas se están sancochando, vamos a poder sancochar el pollo. Lo que vamos a hacer es esta pechuga de pollo, le vamos a poner en una olla que ya tiene agua y le vamos a agregar la mitad de una cebolla y un poco de sazonador. Este sazonador tiene perejil, laurel, ajos, un poco de sal, así que esto le va a dar un mayor sabor al agua donde se va a cocinar el pollo. Y le voy a agregar un poco de sal para que también coja un poco de sabor al pollo. Y esto lo vamos a llevar a cocinar a fuego medio hasta que el pollo ya esté completamente cocido. Como les había mencionado antes, la causa es una preparación hecha a base de papas amarillas y ajillas amarillos. Así que lo que vamos a hacer ahora es la pasta de ajillo amarillo. Vamos a partir estos ajillos por la mitad y le vamos a quitar todas las semillas y todas las venas para que no quede tan picante. Ahora que los ajillos están partidos por la mitad, lo que yo hago para quitarle las semillas es usar una cuchara, porque es muchísimo más simple, así que en un bolsito que tenemos acá reservado, vamos a poner todas las semillas y todas las venas. Ahora que los ajillos ya están totalmente desvendados y sin pepas, lo vamos a proceder a saltearlos. Los vamos a saltear en aceite vegetal hasta que estén ligeramente dorados. Ahora que los ajillos ya están salteados en el aceite y han cogido un poco de color, lo vamos a pasar a una licuadora. Y con mucho cuidado vamos a poner el aceite en el que cocinamos en la licuadora también para hacer una pasta cohesa. Una vez que está en la licuadora, le vamos a quitar esto a la tapita para que el vapor que tiene esto, porque es una preparación caliente, pueda escapar. Si se lo dejan, puede que luego la tapa como que intente salirse o hasta pueda explotar, así que cuidado con eso. Y lo vamos a licuar cubriéndolo con un papel toalla doblado o con un pañito de cocina, con lo que ustedes prefieran. Ahora que nuestra pasta ya está hecha, lo vamos a pasar a un bolsito. Ahora que las papas ya están sacochadas, las he pelado y las he puesto en un bol y lo que voy a hacer es con un cucharón, las voy a tratar de aplastar y hacer que estén lo más fina posible. Me había olvidado de comentarles que este paso sería mucho más simple si tuviera un prensa-papa, ya que no es necesario hacer todo el trabajo, pero igual es sencillo. Lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a tamizar para que sea más fino todo este puré. Vamos a usar un tamiz. Si ustedes tienen un tamiz más grande, mucho mejor. Pero sí tiene que ser de un material resistente, ya que vamos a estar pasando toda la papa en eso. Acá ya tengo lista la masa de la papa. La he pasado por el tamiz, así que está súper suavecita. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a agregar la pasta de aquí amarillo. Y lo voy a mezclar hasta que esté totalmente uniforme. Una vez le agregamos el jugo de limón y la sal, lo vamos a mezclar hasta que esté totalmente hecha una masita. Y bueno, ahora lo vamos a probar para ver si está todo, si necesitamos rectificar algo. Todo bien. La verdad, acá depende ya de ustedes, de su paladar, cómo les gusta. A mí me gusta que esté un poco más acidito, así que le he echado un poco más de limón. Pero ahí ya depende de ustedes cómo lo hacen, ¿no? Esta causa lo pueden acompañar con la mayonesa que ustedes prefieran. O con una mayonesa casera, que es lo que yo voy a hacer. Si a ustedes les interesa aprender cómo hacer una mayonesa casera, pueden ver nuestro video de Club Sandwich. Y recuerden también que tenemos bastantes videos en nuestro canal. Tenemos postres, tenemos diferentes preparaciones, así que denle una chequeada. Ahora para los acompañamientos que van a ir en el relleno junto con el pollo. He picado zanahorias en cuadritos y tengo acá alberjitas. Y también voy a sancochar unos huevitos de codorniz. Los huevos de codorniz recuerden que tienen que ser sancochados a partir de agua hirviendo. Y lo vamos a sancochar por 3-4 minutos, nada más. Y las verduras si las sancochamos ya desde agua fría con un poco de sal, hasta que ya estén sancochadas, que tomará lo máximo 10 minutos. Para el relleno vamos a usar también paltas. Estas paltas las vamos a cortar en cuadraditos. Ahora ya tenemos todos los ingredientes de nuestro relleno listos. Tenemos el pollo, tenemos las verduras ya sancochadas. Así que vamos a ponerlas en un bol. El pollo lo vamos a deshidrachar, ojo. Y luego lo vamos a mezclar con la mayonesa. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a comenzar en el ensamblaje. Lo vamos a hacer en este molde, que es un molde cuadrado. Y lo primero que voy a hacer es engrasar con aceite los lados del molde. Y le voy a poner la primera capa de papá. Y le voy a poner la primera capa de papá. Y ahora le voy a poner la última capa de papá. Y ahora le voy a poner la última capa de papá. Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner estos huevitos con rodillas encima. Y en una manguita pastelera he puesto un poco de la mayonesa que me sobraba, para hacer la decoración encima. Y bueno, eso fue todo por esta receta de causa de pollo. Si les gustó, o ustedes hacen la causa de una manera diferente, déjenos en los comentarios. Nos gustaría leerlos. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Así se enteran de otras recetas que nosotros posteamos. Espero les haya gustado y nos vamos en el siguiente.